¿Estás conmigo? Amén. El juego de dominos. Yo viviendo de la Dios, él me empezó a mostrar tipos de personalidades que se encuentran en un juego de dominos. Amén. No mira a nadie esta noche si yo digo algo que describe tu esposo o tu esposa o tu hijo, alguien. Amén. La gloria de Dios. La primera personalidad es el agresivo. El agresivo es el primero que agarra los domingos. Él o ella es la persona que hace mucho ruido durante el juego chocando las piezas sobre la mesa hablando mucho para que se distraigan los demás pero su comportamiento muestra que quiere intimidar a los demás jugadores con su presencia, con su voz, con su ganador. La verdad es lo que le digo cuando los domingos están listos. Eres una persona que agarra inmediatamente. Eres una persona que hace mucho ruido con tu alabanza y adoración. Aleluya. Que cuando el diablo está mirando la mesa él puede sentir en tu presencia que hay algo dentro de ti que hace mucha puya. Segunda persona que encontramos es el pasivo. El pasivo es el delito de la mesa. Igualmente es el último que toma los domingos. Lento. Lento para reaccionar. Usualmente recibe lo que quedó en la mesa. Es pasivo, casi siempre encuentra el pasivo se encuentra en situaciones donde no puede jugar y al fin pasan las oportunidades. Aleluya. Y es bien ántimo que hay creyentes pasivos en el vuelo de Dios. ¡Canto eres, papá! Que la mesa está lista. Como dice la palabra, I prepare a table before the presence of your enemies. O sea, yo preparo mesa delante de tus enemigos y el pasivo mirando las pichas y los domingos. No sabiendo si tira o no, si mete mano o no. ¿Por qué esperamos tanto a veces? Dios tiene todas las bendiciones ahí listas y estamos ahí en la pausa con el demor de la vida. ¡Poderoso Dios! ¿Eres pasivo? Tercera persona. El sábido todo. El sábido todo. Su experiencia le hace saber quién piensan quienes los demás. Es un veterano en el juego. Su sabiduría y conocimiento son armas que le ayudan a dirigir el juego hacia una victoria. El sabido todo no habla mucho pero piensa demasiado. Puede estar haciendo una jugada y está pensando en los próximos tres o cuatro. Planifica su vida. Dios quiere que nosotros seamos más como el sabido todo. Pero la lástima es que muchos de nosotros somos como el último persona. La última persona. el no sé el no sé. El no sé. Este no sabe por qué está jugando. No sabe jugar en equipos. usualmente juegan sin pensar o anticipar las consecuencias de sus decisiones. Se descuida. Reacciona inclusivamente. A veces piensa mucho tiempo cuando en realidad solamente tiene una pieza que puede tirar y se queda ahí mirando. ¿Cuál tiro? ¿Cuál tiro? Tira la una. Es la única que tiene. Gloria a ti, mi Dios. Valencia. El no sé no entiende el propósito de los demás y puede que este también el juego de su equipo. Cuatro personas que Dios quiso describir en esta noche ¿Qué tipo de jugador debes tú? Posiblemente usted puede que sea un poquito de dos o tres. Pero ¿son cualidades buenas o son cualidades que se va a afectar en el juego? Ahora vamos a mirar durante el juego la estrategia o cómo sigue el juego. Usualmente al principio ellos vengan que cuando está listo ya cada cual agarran las piezas y miran lo que lo que va a usar para jugar pero primeramente uno quiere deshacerse de los dominos que pesan mucho el ejemplo es como dice el pastor la maguita el doble 6 porque si uno se queda con mucha mucha carga al final del juego ¿Qué pasa? ¿Entonces ¿Por qué hay cristianos que no se deshacen de las cargas de la vida? el juego sigue y Dios sigue el doble 6 en la mano y todo el final está agarrado al odio al rigor a la altura besando las manos que Dios ha dado es que Dios sea delirante de eso esta noche pero si tú no miras la pizza en la mesa no lo puede entregar con tu corazón o tu falta de amor o tu falta de perdón es que tú tienes que decidir cuál pieza tú vas a tirar primero caraba Señor examíname conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos Dios está esperando personas que sepan cuáles piensas eliminando su vida primero sean influencias sean adicciones sean hábitos lo que sea Dios quiere que tú pongas la mesa lo que no le agrada pero muchos no quieren desacente de los dominos segundo paso es que Dios trata de posicionarse para una victoria pensando cómo yo puedo jugar en su juego para que Dios no me quede en un momento donde Dios tenga que pasar la oportunidad tercero despierta en su mano si yo sé que está tirando un número y él necesita algo para ganar yo voy a defender mi mano tirando algo en contra de lo que él quiere hacer si el diablo está jugando al lado tuyo tenemos que desentir lo que él quiere hacer para destruir nuestro juego nuestro destino nuestro propósito porque Dios quiere algo grande pero si no podemos desentir lo que el diablo quiere hacer él va a ganar el juego aleluya pero mi segunda pregunta en esta noche ¿quién nos ha puesto en tu mano? siempre le decimos Dios si esto fuera diferente si mi vida fuera así si yo fuera más delgado más altos más bajitos el pelo el pelo blanco si me pondría el pelo más culito pero Dios te hizo de esta manera no te putes con la pieza que Dios te ha dado pídale a Dios que te ayude a usar lo que él ha depositado en tu vida su propósito poderoso Dios gloria a Dios aleluya aleluya algo que me gusta durante el juego de los dos milagros está ganando aleluya se me olvidó el que toma la cuenta de quien está ganando pero ese es otro mensaje más de dos el domino series una movida puede cambiar el juego una movida con una sola flexpisa que es tirado a la mesa el juego cambia una persona que pensaba que estaba ganando y que todo iba bien al momento tirando que eso tal vez le daña el juego para esa persona hay veces que nosotros nos sentimos así que decimos señor mi juego iba bien mi vida estaba en una vida buena y entonces esto me sucedió vino el abuso vino la violencia vino el rechazo y de momento mi juego que parecía que yo iba a ganar ahora estoy en un momento donde yo siento que no sé qué hacer con lo que yo tengo oh poderoso Dios pero una movida que Dios necesita hacer para nosotros necesitamos no solamente una movida sino un mover de su presencia en nuestra vida necesitamos un encuentro con Dios que cambie nuestra vida para siempre una movida de Dios es lo que nosotros anhelamos como creyentes no solamente para tener una religión pero queremos una relación con Dios si mirabas a la mujer del flujo de sangre una mujer que su vida entera en la vida donde escribe años que pasaron que ella tuvo esa condición y que los doctores no la pudieron ayudar y ella decía doctor el doctor me puedes ayudar me puedes ayudar y todo el mundo diciendo no no sabemos lo que pasa no sabemos lo que Dios está haciendo en tu vida no sabemos por qué esto está sucediendo por tanto tiempo mucho se concentra mucho en el milagro que Jesús vino y pasó y ella tocó el bote de su mano ¿no hay ven? ¿cuántos saben la historia? cuando escuchamos la canción a veces yo ya parqué ok pero yo miro la historia y yo digo el milagro no era solamente que Dios la salvó el milagro era también que durante su proceso y el propósito Dios fue el sustento de su vida señor amén que piensa un momento un ser humano perdiendo tanta sangre ¿cómo va a vivir 12 años así? sino Dios obrando de una forma sobrenatural aleliga aleliga aleluya a veces el enemigo piensa que ya no puedes ganar el juego pero se olvida quien es santo aquí el último punto que yo quiero decir esta noche y casi me bebo el aceite en vez de en vez de la mano yo no quiero desalusiones me vas a dar mucho polina pero no quiero rirme pues llaman el pastor que me arreglen el baño santo amen vamos a dar un aplauso al señor de la misericordia que es bueno llega un momento del juego donde es un momento crucial donde todos los que están en el juego tienen que pensarlo bien lo que van a tirar cuando quieran dos o tres pichas en la mano tienen que empezar a anticipar la picha que viene que nos promulgamos aleluya dan la vuelta y desde la pieza la cada uno y cuando llegan puede que quiera otra pieza una picha aleluya muchos aquí quizás la vida te han dicho que tú no tienes esperanza que te lo puedan cesar contigo que no te queda más remedio en la vida pero Dios tiene la última palabra sí señor él es el alfa y la mente el principio y el fin y yo te digo en esta noche que hay una picha que no solamente puede cambiar el juego sino darte la victoria cerrado el juego el Espíritu Santo me estaba revelando que había una picha después de que Adán pegó y vemos durante la historia del antiguo desavento del pueblo de Israel fueron cautivos fueron por el Egipto fueron por el desierto cautivos de Babilonia y llegando a los nuevos desavento donde ellos se encuentran en una condición donde el espíritu romano tiene dominio del pueblo los judíos están en una situación bien difícil esperando su rey esperando esa picha final esperando la promesa y el propósito de Dios porque Dios le dijo a María y Eva que por tu siguiente vendrá uno que pisará la cabeza de la serpiente ¡yay! ¿so qué pasa? Dios tira la última la última pieza la picha en la mesa y de esa pieza se llama Jesucristo ¡alabado sea Dios! Jesucristo llega al momento dado en la historia del ser humano donde él llega a poner su vida en la cruz él dice yo voy a morir y voy a tomar el lugar de todo lo que está vendido en este momento yo voy a ser la última pieza pero no es la última pieza sino hay una pieza bien especial y no sé cómo los puerturiquenos lo llaman yo me fui a ir con un americano a Nueva York y allá hay una pieza que se llama el Capicú ¡Achucha! Jesucristo era el Capicú que Dios usó para cerrar el fuego el arma y la pega él lo tiró en la mesa y dijo Dios pensaba que la muerte no iba a detener pero Capicú que Jesús le tocó y que un día él entró otra vez él tiró la última pieza en la mesa en otra palabra cada vez que el diablo te venga con su cuento tú le tienes que decir Dios ya no tengo el Capicú que el diablo y la muerte no lo pudo detener yo que la hago esa última pieza pero es tan difícil tú lo vas a tirar en la mesa o no cuando tus hijos te están perdiendo en el mundo que piensas tú para usar para tirar en la mesa cuando tu esposo y tu esposa no quieren servirle al Señor que piensas tú para usar en la mesa de Dios es que el propósito está pero está en ti para activar y realizar el propósito de Dios hay gente que mueren y nunca dejen a lograr sus sueños porque estamos pensando mucho y no tomaron la decisión que Dios quería que ellos tomaran alabando Dios de que el propósito sale en la mesa de Dios si tú no vas a jugar correctamente bien 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 seguido que usar la fe andar por fe y no por esa vista bien la fe es la certeza de lo que se espera de lo que se espera y que más la convicción de lo que no se ve el diablo no puede ver lo que sabe tu mamá pero él sabe que hay peligro mientras tú estás en el fuego él sabe que hay peligro poderoso Dios aleluya aleluya poderoso el vive cuando Jesús llegó a la cruz y cuando terminó una de las últimas palabra que el diablo fue consumado consumado es y ya es finish game over lo que el diablo quería hacer terminó fue cancelado toda maldición que se ha pasado en su familia por años consumado es terminado porque Dios que Dios es el diablo y el deshace él hace y el deshace él ya no lo hace pero quien puede hacer de nosotros en esta noche yo quiero que todos se pongan a pies gloria a su nombre gloria a su nombre gloria a suیک gloria a su